El día 23 de julio nosotros hicimos una denuncia por el manejo de fondos públicos en varias obras del metro de Caracas, como son evidenciadas en este oficio que tengo aquí, y no es esta la primera vez que hacemos denuncia. Hemos estado haciendo todos estos años, en mi condición de concejal metropolitano, en resguardo de la calidad de servicio que se presta en uno de los servicios de movilidad masivo, más importantes de la ciudad de Caracas, en donde es un barril sin fondos, se han venido presupuestando cualquier cantidad de millones de dólares que no se han convertido en mejoras en la movilidad de los ciudadanos caraqueños, y en algunos casos en particular, como son estas denuncias que en el día de hoy el Ministerio Público nos ha citado en calidad de testigo. La citación llegó el día viernes a mi oficina, para el día de hoy a las 10 de la mañana voy a estar subiendo, me asignaron un fiscal, pero estoy contento en el sentido que han escuchado estas denuncias que nosotros hemos hecho, preocupado porque es la primera vez que nos hacen esta citación en calidad de testigo, frente a muchísimas denuncias que hemos hecho, y en particular, ya tiene más o menos 4 años, una denuncia que hice en mi condición de concejal metropolitano, para esa fecha yo era el presidente del Cabildo Metropolitano de Caracas, hice una denuncia con soportes importantísimos sobre la gestión del alcalde anterior, Juan Barreto, y que al día de hoy han sido engavetadas, sin ningún tipo de explicación, nunca me citaron por parte del Ministerio Público para ser testigo frente a esas denuncias, bueno, sin embargo otras denuncias si salen con rapidez, si hay personas que son inhabilitadas, otras que se les quita la inmunidad parlamentaria, frente a eso estamos sin embargo contentos, porque en el día de hoy nos han citado en calidad de testigo, y hemos traído los originales, tanto de la memoria y cuenta que fue aprobada en la Asamblea Nacional de la República, como las fichas técnicas también en originales, que son la fuente de información que nos ha dado los elementos para hacer todas estas denuncias frente al Metro de Caracas, y frente a otras irregularidades que nosotros acostumbramos hacerlas con soportes, con incluso memoria fotográfica de todas las situaciones que llevan destino, recursos públicos y que se distraen en el camino o se dan fechas para inauguración y que al día de hoy no le están dando servicio a los caraqueños. Por eso nos sentimos contentos porque nos hemos sido citados como testigos frente a estas denuncias, preocupados por muchas otras denuncias que hemos hecho y no hemos sido citados en esta misma condición, esperanzado que esto se traduzca en que los responsables en el mal manejo de fondos públicos se hagan responsables frente a estas denuncias y que las instituciones del Estado persigan a quienes realmente frente a los recursos públicos deben ser responsables y convertir esos recursos en mejoras y calidad de vida para todos los caraqueños, en particular un servicio masivo tan importante como son los servicios de Metro de Caracas, que al día de hoy con todos los recursos que han sido destinados para este fin deberíamos tener en la ciudad de Caracas cualquier cantidad de líneas del Metro y servicios que hoy en día no se están prestando, pero aún así estamos y seguiremos aquí como esa gota de agua que le da hasta que rompe la roca. Bueno, vamos a seguir persistiendo frente a los derechos y los beneficios que tienen los caraqueños en tener una ciudad mucho más humanizada, en tener servicios públicos que le den mejor calidad de vida a todos los caraqueños, eso nos trae hoy aquí, esperemos que no nos tengamos que arrepentir de estas gestiones en relación a que el Ministerio convierta esto, le dé la vuelta a la tortilla y nosotros terminemos siendo de personas que hacemos denuncias para mejorar la calidad de servicio de los caraqueños en unas personas que vayamos a ser culpables de alguna irregularidad frente a esta institución, sino que por el contrario en nuestra calidad de testigo logremos mejorar la calidad de vida de todos los caraqueños. ¿Qué otras medidas van a tomar si estas instituciones gubernamentales no les prestan atención al caso? Bueno, en el día de hoy, por primera vez después reitero de muchas denuncias que hemos hecho tanto en el metro y otro tipo de denuncias que hemos hecho, como el mal manejo de fondos públicos en la ciudad de Caracas, nosotros vamos a continuar hasta que las instituciones vayan por el carril que corresponde, que no es estar de un lado político o de otro lado político, sino del lado de los ciudadanos, defendiendo los derechos de los ciudadanos, por eso este tipo de denuncias no solamente lo hemos hecho en la fiscalía, las hemos hecho también en la Contraloría General de la República, en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional que preside el diputado Pedro Carreño, las hemos hecho en la Defensoría del Pueblo y vamos a ir a todas las instancias que tengamos que ir hasta que logremos que estos recursos públicos, primero que hayan sido dirigidos con eficiencia a prestar el servicio que corresponde o en su defecto que los responsables de la distracción de estos recursos se hagan responsables frente a estos hechos.